Nosotros seguimos exhortando principalmente a los organismos de seguridad, a los ayuntamientos municipales que tienen la potestad de realizar sus multas producto de las violaciones de tránsito terrestre, pues es necesario tomar en cuenta y hacer los estudios de los incrementos de las multas para que la educación se maneje o la conciencia se maneje a través de bolsillos. Durante el fin de semana se registraron 34 hechos viales, incrementando su número en comparación del fin de semana anterior. 36 personas lesionadas y una persona fallecida, el cual pues una colisión de moto con moto en el municipio Uribante, pues generó como resultado una persona fallecida. La violación de normas de tránsito ha superado la ingesta de vidas alcohólicas. Es allí donde hemos tenido los resultados diurnos de los diferentes hechos viales. Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde se cuantifican los diferentes hechos viales, inclusive de 4 o 5 hechos viales en solo la mañana. Y de resto de hechos viales se vienen sumando en horas de la tarde.